Gracias. Hi, guys. Nice to see you again. Roberto, again, do you have problems with the audio? Fernando, what about you? Oh, you are not there. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Hi, guys. I'm here. Can you hear me? Can you confirm if you can hear me or not? What's up to Reina? Can you hear me or not? Can you hear me? Yes. Okay. It was because Roberto was here in the meeting and after Reinaldo but they left the meeting. Bernardo, good night. Good night. Good night, teacher. Good night. How are you? I'm fine. What about you? I'm fine. Thank you. Hey, now you have light. Yesterday you were... I mean, you were dark. I mean, you were dark. You were in the shadows like Alejandro. You were in the shadows. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Daniel, also. You are good. I mean, you have light. Everybody shines. Because Daniel likes also to be in the shadows. Very good, Roberto. It's because you were in the meeting first and after I didn't see you. Aida, nice to see you again, Aida. Good night, teacher. Good night, Miss. Nice to see you again. Me encanta verla otra vez. Nice to see you again. Thank you. Me too. You're welcome. Okay. Claudia. The girl who is always thinking in a loud voice. Good night. How are you? Bye. Thank you. Okay. Good day. Very good. Michelle. Good night, Michelle. Good night, teacher. Good night, teacher. We missed you yesterday. Yes, I have a problem with the internet. I heard that. You have problems with the internet. Roberto. I have a problem. Okay. Now, I mean, I'm gonna start with the attendance. Okay. Today is Tuesday 27th. Okay. Today is Tuesday 27th. Present. Present. Present teacher. Excellent. Anadelmi Herrera Morales. Ya sabe. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Present teacher. Excellent. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Excellent. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present. Present. Excellent. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Okay. Isabel Beatriz Joya Andres. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present teacher. Excellent. Maria Jose Guerra de Guevara. Michelle Alejandra Flores. Present. Thank you. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro Alvallero. Roberto El Mundo Fernández González. We're going to see the chat. Sorry teacher. Ha ha ha. I'm here. Oh my God. Okay. Okay. Please, you have to activate your camera and everything. Silvia Alexandra Crits de Grady. Present. Siomara del Carmen Castro Gomez. Okay. Now, we have to work again on the things that we were discussing yesterday. I think so. Sorry, Nelly. Sorry. Sorry, Nelly. Don't worry. Present. Excellent. Let me see. Okay. Alba Nelly Reyes Villegas. Present. Excellent. Okay. Good. No more now. Si, no, no hay más. No, no hay más. Okay. Now, the topic is almost the same. We have the opportunity to work and to practice a lot. Because the topic is, I mean, it's not the same of yesterday. But we have to practice a little bit because it's always info questions. Supposedly, I have to teach to tell you info questions yesterday. And I did. But I did completely. And I have to do, I mean, just with first and second singular person. And today, I have to teach with third and third person, third singular person. But I told you yesterday complete. That's why now we are going to work. Just we are going to watch a little bit again the topic of yesterday. I mean, the yesterday topic. And we are going to start to work with the page that I shared yesterday. Oh, let me see, take care of this. The last. Okay. Just one time. One more time. Okay. Okay. We are going to start to answer the page. But now, let's go and see the page. Okay, do you have the page on the hand? I mean. Tiene la página ahí a la mano la que trabajamos ayer. De hecho, debería estar en su WhatsApp. Okay. Que es la de ayer. Ah. Para que vamos. Eh. Vamos a contestarla. Alejandro. Eh. Solo una pregunta. Me estaba escribiendo desde otro número, Alejandro. Yo le mandé el enlace para que se uniera con ese número. No sé si le están llegando los las páginas de trabajo, Alejandro. No, ese es mi número. Ajá. Por eso le digo. Pero no sé si está incluido, Alejandro, en el en el grupo de WhatsApp. Y si le están llegando las páginas. Ah, va. Perfecto. Okay. Perfecto. Perfect, then. Bien. Veamos, entonces. Eh. The first question is, Daniel. Is he having problem with the internet? Because he's free. Oh, no. He's there. Uh-huh. Who are you, Daniel? Who are you? Who are you? I am John. I am. Excellent. Si. I am John. Esa es la respuesta. Exacto. Aunque también podría haber dicho, yo soy Daniel, ¿verdad? Ja, ja, ja. Recuerdense que fue para quién, ¿verdad? Who are you? Okay. Bernardo. What time is she going home? Otra estructura. Eh. Eh. Number. Number. Number two. First part. Eh. What time are you leaving? No. What time is she going home? What time is she going home? What time is she going home? Uh, yeah. 12. Past. No. Half past 12. 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 Perfect. Aida. How old is he, Aida? She's 12. Exactly. 12. 12. Claudia. How many books are there on the table? How many books are there on the table? How many books are on the table? Three. 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 Excellent. Nelly. Where is the ball? It's next to the ball. Excellent. Alejandro. No. I mean, sorry. He moves. Michelle. Silvia. Maria Jose. Good night, Maria Jose. Le damos. Michelle wasn't here. Michelle. Ya vamos a ver un poco lo que estamos viendo para que enten. Silvia. Silvia. Why are you sad? Because I'm going to the hospital. Sorry? Because I'm going to the hospital. Ah. Because I'm going to the hospital or because I'm sick. Excellent. Okay. So. Vamos a ver una vez más. Para algunos. Roberto no me puede contestar. Roberto. Roberto. Contésteme por el chat. Pues Roberto. Veamos. Why is he studying Spanish? Roberto. Por el chat. Si no tiene audio, Roberto. Bueno, esperemos entonces la respuesta de Roberto. Ay, niños. Vuelvo y repito. Vamos a ver un poquito a través del tema. Pero. Y yo les voy a seguir compartiendo páginas. Pero de aquí en adelante yo quiero que dejen de ver un poquito las páginas y vayamos metiéndonos en las preguntas nuestras. En. Por ejemplo. Como ya dije. Si yo pregunto sobre terceras personas. Eh. Eso. Que vayamos dejando ya las páginas. Desde acá. Yo puedo ver. Many times. When you. When I'm asking you. That you always. With your eyes. Like. You got. With your eyes. With your face to the page. When I'm asking something. Cuando le estoy preguntando algo. Puedo ver como su. Su rostro va otra vez a la página. Entonces. Por eso ya. Este. Y le voy a seguir compartiendo páginas. No crean que no. Pero. Estamos dejando un poco las páginas. Y vamos metiéndonos. Por ejemplo. En ya. O sea. En ir contestando. Mentally. Ok. Mentalmente. Que usted diga. Eh. Una conversación. Ya vamos a preparar. Lo de hoy es más preparado una conversación. Y van a compartir. Pues un poco. Igual. Hablen inglés. Y ojo. Cuando pongan las actividades. Please. Don't get bored. No se aburran. Don't get bored. Ok. Repeat please the equation. Ah. Sorry Roberto. The question is. Why is he studying Spanish? Entonces decía también. Que no se aburran. No es como. Vaya teacher. Ya lo hicimos. Vuelva a hablar otra vez. Vuelva a preguntar. Yes Roberto. But you don't have to translate. Yes Roberto. Jaja. Porque él está estudiando. Spanish. Excelente. Y como le decía. Vuelva a repetirlo. Mire. Ya lo hice con fulano. Vaya. Hágalo con mengano. Con sultano. Con pencejo. Con todo. O sea. Otra cosa que me decían. Del grupo. Desde que se asigna. La primera vez. Ahí van a estar en ese grupo. Por lo menos. Toda la sesión. Del día. Es decir. Con quien le toca a usted. Practique. Pero practique. Por favor. Porque. Eso. Este. Le va a ser útil a usted. Yo siempre hago la. La broma. Decir. Cuántas veces dice que tiene hambre. Y por eso lo puede decir bien. Verdad. Entonces. Igual forma. En la medida en que repita todo ese vocabulario. Se va a ir acostumbrando. No se preocupe. La pronunciación va a ir con el tiempo. A veces. Aún. Yo. Por ejemplo. Hay palabras que todavía. Tengo que recurrir. Ya obviamente con la memorización. O sea. A medida va hablando usted. Ya se van quedando grabadas. Como es que se pronuncian las palabras. Ok. Vamos a compartir entonces. Una vez más. Voy a empezar a compartir. Vamos a compartir. Y vamos a ver. Como les explicaba ayer. Lo mismo del presente simple. Vuelvo a repetir. Vuelvo. Y le digo. Es el mismo tema. Solo que hoy debe de verse más con terceras personas. Aunque nosotros ayer ya lo vimos completo. Recuerdo que estamos. O recordemos que estamos. En estas. Las. W. H. Question. Que son. Who. Y ayer explicamos que. Who. Era para personas. What. Es para cosas o ideas. Cuen. Es para tiempo. Where. Es para lugar. Why. Es para razón. How. Es para manners. And how much. Es for quantity. Que va después. Do. Who. Ah. Primero. Y así se hacen. Who. W. Question. Y aquí tenemos. Who. Do. You. Work. Vamos a usar esta que casi no la han usado. Veamos. Who do you work. Ahí. Se le pone una partícula al final. Para preguntar. Con quién trabajas. Who do you work with. Así se pregunta. Who do you work with. Ya lo voy a escribir en el chat. Who do you work with. Con quién trabajas. Y ah. Usted dice. Ah. I work with. Ah. Por ejemplo. Y empieza a dar nombres. I work with con. Julia. With Robert. I don't know. I mean. O sea. Eso usted lo empieza a decir. Pero. Ya voy a escribir. Allí en el chat. Como se pone. Who do you work with. If. Que es una pregunta que se hace. O lo mismo. Who do you live with. Con quién vives. Ah. Who do you study with. Esa es. Who do you. O. Who does he study with. Es lo mismo. Ya voy. Ya voy a escribir esa pequeña partícula. What. Es la más. Es la más sencilla. What do you. What do you think. Qué piensas. What do you think. What do you think. Y a veces le ponen about. What do you think about. Qué piensas acerca de. Qué. Hmm. Puede preguntarle ahorita. What do you study. Qué estudias. Hmm. Luego está. When. When. When does he. When does he. When does he. Cuando comió. Hmm. Entonces. Where. Que dijimos que es el del lugar. Where. Do. You. Work. Donde trabajas. Where. Do you. Study. Where. Does. She. Donde vive ella. Where. Does. Eat. Donde come. How. Por ejemplo. Eh. Ya he dicho que también a veces se pregunta. Cómo estás. Se puede preguntar. How do you do. Cómo estás. También. How do you work. Cómo trabajas. Eh. How. Does. She. Live. Cómo vive ella. Hmm. Sólo que. Y ojo. Esa pregunta. Se puede hacer. Sólo que para contestarla. Quiera más. Generalmente a veces. Maneras. Como es manners. Es un poco más completa. La respuesta. Luego. El. How much. How much. Eh. How much do you work. Juan. Cuánto trabajas. I work. I work. Every day. Yo trabajo todos los días. Ah. How much. Das. Y ojo. Con fines educativos. La pregunta. Por favor. Por ejemplo. How much. Das. He like. Cuánto. Te gusta él. O. How much. Das. How much. Das. She like. Cuánto. No. Ahora. Si te quiere parecer la pregunta. How much. Do you think. Cuánto piensas. Eso es. Incalculable. No podemos medirlo. Podríamos preguntar. How much. Das. She study. Cuánto estudia. Cuánto estudia. Ah. Four hours. Three hours. I mean. Whatever. No. Ah. Eh. Eso es. Así se estructura esto. Estas son las. Question. En presente simple. Y. Volvemos. ¿Alguna pregunta? Oigo que alguien ha abierto micrófono. No. 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 Entonces. Esas son las. W. H. Questions. Que debemos de usar. Para. Como ya dije. Hacer una variedad de preguntas. Ayer. Ya. Pues. Eh. Yo les pido. Por ejemplo. A los que no estuvieron ayer. Que vayan al canal de YouTube. Y vean el video. Ahí está. Les han dado un enlace a la lista de video. En la que. Este. Pueden. Revisar la clase. Yo sé que no queda espacio. I know that there is no time. No hay tiempo. Pero. Es parte de su aprendizaje. Entonces. En eso. Es. Lo que estamos trabajando. Luego. También. Ayer. Para los que no. Solo vieron la hoja. Por. Por Whats. Vimos. Las preguntas. E íbamos corrigiendo. Voy a dar ya las respuestas. Para ir. Y luego. Podemos ir. Diseñando preguntas. En la parte. Número uno. Ya todas las contestaron. En la parte. Número. Número dos. Ah. To the chop. Es where. Porque está diciendo un lugar. Where are you going. En la número dos. Está diciendo. Tiempo. When. Are you leaving. En la número tres. Why. Porque cuando me dice. Because. Es siempre. Why. Ah. Siempre que la respuesta es. Because. Es. Ok. En la. Número cuatro. ¿Cuál sería? Where. Porque está hablando del lugar. Thank you. Where. Because he's talking about place. Ok. Number five. Eh. Number five. ¿Qué acusieron? A ver. What. What. Muy bien. What. Exacto. What. Number six. When. When. Muy bien. Number seven. How many. How many. How many dogs. Bárbaros. Number eight. How old. How old. Excelente. Number nine. Who. Who. Exactly. Number ten. Why. 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 Muy bien. Number eleven. What. What. Number twelve. What. What. Who. 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 Exactly. Number thirteen. When. What. When. What. No. No. Porque. Es. Está hablando. Del. Cuatro de julio. When. Exacto. Cuando. When is your birthday. On. On July. On. On July. 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 I'm happy. I'm glad. To see you again. Ok. Entonces. Ben. Que eso es. O sea. Así es como se ubica. Ok. Ahora bien. Dejemos un poco la ubicación y vámonos a nosotros. Aida. Dos preguntas. Sin mirar la página Aida. Imagínense. Es que se da cuenta que ya va a la página. Sin mirar la página. Ok. Ok. Escojo a alguien. Así. Escoja a alguien. Ok. Todos contamos. Hasta yo voy a contar hoy. Vaya. Ya les dije que si no les voy a contestar. It's too personal. Ok. Eh. Carlos Alberto. Vaya. Jaja. Vaya. 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 I go to work. A little. A few. Aja. Carlos. I go... In Uber. I go to work. I go to work. I go to work in Uber. In Uber. Oh my god. he got money he got money the second question Nelly thank you Carlos I go no no what time are you check emails what time do you do you Nelly what time do you check emails excelente whatever time I don't I don't have time specific you don't have a specific time I don't have a specific time excellent thank you Aida y me encanta para que este sean preguntas más exacto relacionadas to your work to su trabajo sus rutinas que es parte de los contenidos thank you Aida thank you Nelly two questions yeah um choose whoever teacher teacher hi do you like that rain do you like that rain do you like raining yeah do you like raining yes I do I like raining I love it consuelo excellent the boss is speaking easy 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 consuelo when is your beer day my beer beer is in August August excellent August excellent very good Carlos two questions whoever you want okay Daniel what are you watching no sé cómo decir a sus compañeros porque le entiendo que revisa o supervisa vaya pero perfecto entonces pero la pregunta podría ser aunque es un poco difícil podrían ser dos podría ser how do you supervise cómo supervisa a su staff o la más directa también what what do you supervise to your staff qué le supervisas a tu equipo what do you supervise to your staff a menos que le quiera preguntar how do you score your staff how do you score your staff your staff i score installation ah no ahí está ahí usted me dio usted me dijo la respuesta se recuerda que es score ajá 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 what do you how do you score your staff podríamos usar por ejemplo lo que él dice aunque es más difícil pero por ejemplo i talk to them yo hablo con ellos y con eso ya digo esa es una forma digamos de llamar la atención i talk to them ah dije que vamos a ver se me había olvidado ¿verdad? solo permítanme who dije que la pregunta también era aquí who do you work with esta esta era dije la pregunta para preguntar ¿con quién trabajas? oh sorry solo ¿qué me faltó ahí? you exacto el sujeto who do you work with exact who do you work with con quién trabajas ok en este caso daniel cuando él dice school como usted puede decir i talk i school hablo con ellos i talk to them esa es la forma de decir i talk to them hablo con ellos i talk to them me puedo decir i talk to Alejandro me imagino que no solo Alejandro i talk to Alejandro la frase aplica a lo mismo eso es yo hablo con i talk to i talk yo hablo con ellos i talk to Alejandro yo hablo con Alejandro o sea la frase es la misma i talk i talk to es la forma de decir la expresión el verbo i talk to yo hablo con i talk to my friend i talk to my brother i talk to my sister i talk to that's the way ok solo cuántas lleva ya hizo las dos carlos no una no solo una hecha pero puede elegir otra otra víctima perdón otro colega otro estudiante claudia claudia ok claudia así hola no me pregunte please how many partners are work with you ah va en este caso podríamos preguntar si es mejor o sea lo que pasa es que si usted usa art ahí está es mejor how many partners do you have que es más diferente cuántos compañeros tienen por ejemplo i have 20 ok i have 20 i have 20 i have 20 co-workers or partners yeah that's it ok thank you consuelo dos preguntas a cualquiera yeah whoever a quien sea come on come on consuelo you can do it a michelle michelle ok yes how old how old como se pregunta cuantos años tiene how old are you ah ok how old are you how old are you i'm 27 years old ok how old are you excellent second question second student or victim i mean albie who albie i'll be oh my god it's okay how many brothers do you have ah brothers excellent how many brothers do you have i have i have two brothers okay excellent thank you two brothers yeah i have two brothers excellent aida todo repite bernardo whoever a quien sea aida what's your favorite soup 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 this is soup what's your favorite soup my favorite soup is patas patas por años no sé si bueno ustedes que oyeron música pero decían no sé y es para la pronunciación quien oía aquella de que la gente en el salvador decía what a nary gong soup pero la la pronunciación exacto pero la pronunciación original es what a very good soup no es what a nary gong su oye es ajá es what a very many no what what a very good soup what a very good soup ajá soup what a very good soup así es no es what a nary gong su como andaba la gente por ahí usted no era de eso verdad pero que no la entendía y así what a nary gong soup yuki pati yuki pati this is what a very good soup ok that's why soup ok bernardo second question bernardo to who that's the question to who consuelo consuelo ha a quien where are you do sleep sorry where where are do you sleep ahí hay dos no puedo poner where are you what time do you sleep es la pregunta esa es o que quería preguntarle donde donde duerme ah pero entonces cuál es la pregunta para dónde in my turn alejandro de hamaca de hamaca sí pero cuál es la pregunta para cuál es la pregunta para dónde bernardo cuál es la where 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 exacto vaya entonces oye hágale una pregunta where are you no no porque es una pregunta directa where do you ah ok where do you live exacto where do you sleep i sleep in the bed in my bed excellent in my bed excellent i sleep in my bed perfecto thank you bernardo daniel two questions okay teacher how many people are in the class now i got one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen i got now fourteen people that are in class excellent fourteen people okay second question daniel second question este va para nelly 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 where do you live where do you live where do you live where do you live i live in la unión i am from la unión nely aka albi así se le conoce esa es la expresión conocida para as known also conocida también como es as known also conocida también como este caso albi es aka my name my complete name is alban nely every all my family call me albi albi that is since i seen when i girl a little girl since la expresión en esa alba es since i have since i have desde que tenía since i have desde que tenía i don't know eight years since i have que quería decir desde que era pequeña podría decir since lo pasa es que es pasado since i was a podría decir esta por ejemplo a little girl esa podría ser desde que yo era una niña podría decir también esta expresión es es mi niña o mi niñez es son expresiones ok ok claudia maria jose ok maria jose si esta si ya si when do you work cuando si cuando trabaja donde where 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 do you work maria jose where do you work para decir nombre de la empresa sería lo dice no sé cuál es el nombre de la empresa maria jose o sea decir puede decir el nombre común no tiene que traducirlo al inglés ese es el punto solo dice i work in i work to to a a a out i ames i mean if you want to her whatever you or whoever of your classmates what's up my sorry what's up miss what time do you sleep ah what time do i sleep well i sleep at maybe 11 or 11 past half because i have to upload the video of the class okay thank you you're welcome let's go alejandro isabel welcome goodnight teacher goodnight uh-huh do your questions to who daniel daniel what is your favorite color what is favorite color daniel my favorite color is red red okay red red wine that's all wine second question alejandro and to who okay how much how much is your cell phone oh my god good question how much is your cell phone siomara how much aunque es una pregunta no la he enseñado ya alejandro se fue por otro lado how much es la pregunta eh hermana ya me voy a decir de how many y quiere decir cuánto pues how many es decir cuánto tienes pero es para nombres que puedo contar cuando preguntas hermanos dices how many brothers do you have pero en él él está preguntando cuánto vale tu celular esa es la pregunta how much is your cell phone okay i mean just for por didáctica contesten un precio pero entiendan que la pregunta es esa es how much ya ustedes están aquí en otros campos pero con fines de que aprendan how many your cell phone ajá si amara my my cell phone ajá es 40 ok 40 many ajá en este caso solo para que lo sepan también la pregunta ahí es y o sea ahí sí se dice cuánto cuesta es cost my cell phone cost or my cell phone cost 40 dólares por ejemplo my cell phone cost 40 dólares exacto de los de esos así de los marca marca de la caja de la caja de la caja de la caja de esos que duraban antes dice el nokia hace tres me grito ok thank you Alejandro Isabel ay yo no sé qué están hablando ¿eh? amory preguntas de hacer exacto question ask me a question a cualquiera yeah whoever ask me a question even me if you want a un a mí si me quiere preguntar algo si es muy personal ya dije it's too personal ok a Danielito le vamos a preguntar what is the color of your cell phone eso vaya ya van haciendo nuevas estructuras ¿cuál es el color de tu cell phone? ya ven eso we have which one the color my cell phone is black black the color my cell phone is black excellent pero ya ven ya van creando nuevas cosas o sea no si eso si me agarro así pero si ya no solo miren la página porque you are a good teacher no you are good the students don't worry Isabel pero eran dos Isabel me debe una you owe me one ¿y a quién? Elisa 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 Nelly the boss my boss how many brothers you have how many brothers do you have do you okay how many brothers do you have I have two brothers okay little brothers I mean maybe don't you have sisters no I have you are the only one what do you think I have I have I have one I want sister but it's out como se dice afuera del matrimonio I mean that I mean it's step sister if you're half sister I have sister yes I have exactly Alejandro también lo que pasa es que step sister es el término más completo de hecho pero es el que se refiere a cuando hablan los padres pero es cierto lo que dice Alejandro es step step es la parte que no pertenece ya van a ir viendo que por ejemplo es decir es como hermanastra pues hermanastra es step sister hermanastra es step brother y eso es entonces o puede ser ajá como les dije también o sea es mi media hermana me have sister porque step step muchas veces Alejandro es más este cuando no pertenecen digamos totalmente es cuando se han unido digamos otras personas y traen un hijo y otro hijo o sea eso es un step en este caso es it's my half sister ok ok este Xiomara dos preguntas a quien sea to whoever I mean whoever whoever what is your favorite movie my favorite movie oh my god my favorite movie I have a lot of movies you know but maybe I mean if I have to choose with a favorite movie it's very hard to define one I mean personal one I have seen many times maybe the life is beautiful I think so it's a good movie the life is beautiful lo que pasa es que a me tiene que definir por géneros Xiomara porque tengo por géneros si usted por ejemplo me pregunta de sci-fi me gusta la isla bastante buena si me pregunta de drama la vida es bella si me pregunta de acción quizás la última es que Total Recall la he visto en las dos versiones Total Recall la versión con Arden Schrodinger y la versión con Robert Downey Junior entonces we can speak a lot here if you ask about movies for me but thank you for the question okay second question Xiomara and for who la segunda pregunta y para quién Xiomara Consuelo Consuelo the famous Consuelo and Daniel they have been the most questioning today han sido los más cuestionados hoy es que no 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 tengo aquí a ir atacar mucho a consuelo a ir entonces a ir ya cambió no ya consuelo ya había el micrófono para ya muchos lo atacaron how many days of the week do you work excellent how many days of the week do you work perfect muy bien Xiomara how many days of the week do you work muy bien estructurada la pregunta days of the week cuantos días de la semana trabaja excellent question i work fine fine day she doesn't work on Saturday oh my god thank you Xiomara good question ya ven como ya estructuramos más la pregunta how many days of the week do you work ya le pusimos otras cosas de eso se trata ok thank you Xiomara thank you I mean I want to see I want to see Maria Jose do you have to do you have to do two questions to whoever you want what music do you like what Ah, ok, va, está bien. Muy bien, María José, solo que vamos, ahí se le pone una palabra para definir. What kind of music do you like? What kind of music do you like? I mean, English, English music. I mean, the 70s, 80s, 90s, I am an oldie. I am an oldie, ok? Ya sabía de algo así, I got 40, but I am an oldie. Así como 40, pero me gustan todavía esa música. La de hoy no mucho, pero... That's a question, that's a matter of likes, ok? Second question, María José, and to who? La segunda pregunta, ¿y a quién? Claudia. Claudia, excellent. Where do you like? ¿Cómo? Where do you like? Where do you live? Está bien, va, es where do you live? I live, I live, I live, I live, I live in San Salvador, ok? I live in San Salvador, solo, muy bien María José, solo que una vez más, veo esa, es live, voy a poner a hacer líneas, live, 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 no, I'm just kidding, ok? Ok, 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 Michelle, two questions, please. Ok, Michelle, why don't you go to the gym? Sorry? Why don't you go to the gym? Why don't you go to the? Gym. Gym. Team. Ah, gym, sorry, gym. Why don't you go to the gym? I mean, who, ah, ok, I mean, I don't go to the gym first because I have, like, two works, I mean, this is an extra work, I am, I am working, I mean, as a principal in an educative institution, so I teach English as an extra work. That's why sometimes I'm trying to find time to go, but I don't go now. Thank you for the question. Janos exibió. Ok. Thank you, Michelle. Second question, Michelle. Carlos. Carlos, the explorer. Yes, what do you do in your free time? Excellent, what do you, excellent, what do you do in your free time, Carlos? Whoa, excellent question, I like it. In my free time, I sleep. Ok. I sleep, excellent. In my free time, I sleep, excellent. Roberto, Roberto, by the chat, Roberto, write down the question, and after, Silvia, two questions, and to who? To Carlos. Ok. How many TVs do you have? I have three TVs. Ok. Ok, I have a second question. In my Mexican, to Alejandro. To Alejandro. What do you do in your free time? Alejandro, where are you now? Where are you now, Alejandro? I need you now. Te necesito ya ahorita. Ok. Alejandro, no escucho. Perdóneme, 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 Silvia, se había levantado. Vuelva a hacerle la pregunta. Excuse me, Silvia. What do you do in your free time? Alejandro? I drink water. Estaba abriendo agua, pero la pregunta era, what do you do in your free time? Ok, Alejandro. No? Alejandro? No. Era que hace en su tiempo libre, Alejandro. Bueno. Alejandro se le fue quizás el inter. Después, Daniel, por favor, habla con él. You just call him, please. Just call him because he was moving, ok, during the class. But please do it by yourself, during your work, ok? Alejandro, come on, sit. I need to talk to you, ok? Because you move when you were in class, ok? Ok. I'm going to share again the screen. Voy a compartirlo en la pantalla y volvemos a ver la estructura, pero creo que ya esto está de más. Veo que ya varios aprendieron cómo se hace la estructura, cómo se estructuran las preguntas. Y eso me encanta porque veo que ya van diseñando preguntas. Yo sé que algunos se han apoyado ahí con el traductor, pero bueno, algo es algo. Ok. Ok. Vamos a compartir. Vamos, entonces, la estructura es W-H-Information Question, una vez más la estructura, que ya la vimos. Ya está, esto es pan comido, piece of cake for you. Esto es pan comido para ustedes. Que es primero la W-H-Question. La W-H-Question, que es lo primero que ponemos. Luego, el auxiliar, luego el subject, luego el infinitivo y luego el complemento. Recuérdense que aquí generalmente es solo con do, pero también, ya dije que también usamos el is. When is your birthday, por ejemplo. When is your birthday, ok? O when is his birthday, when is her birthday, ¿se recuerdan? Esa clase casi no, eso casi no lo ocupamos, pero ya debemos de irlo ocupando también, porque se ocupa aquí. Por ejemplo, cuando pregunto, ¿cuándo es tu cumpleaños? Está bien, when is your birthday, pero cuando pregunto, ¿cuál es el cumpleaños de ella? ¿Cómo preguntaría? Ok. When is her birthday, ¿cuándo es el cumpleaños de ella? ¿Cómo preguntaría? What does he? No, lo mismo que hizo Nelly. When is his, perdón, when is her, es para el cumpleaños de ella. O sea, aquí tendríamos que ir a una clase que estamos en la primera semana que casi no hemos usado, pero sí se va usando en conversaciones, que es el his, el your, el her, el it, el our, el there. ¿Se recuerdan que vimos cuál era el pronombre y cuáles eran esos? Lo que pasa es que casi no lo hemos usado, pero sí se usa, es decir, no creo que tengo aquí y no podría mostrar por efecto de derecho de autor, pero es when is his birthday es para él y when is her birthday es para ella, el his y el her. Y el hour, cuando es nuestro cumpleaños, cuando es el cumpleaños de ellos y todo eso. Entonces, esta es la W information question. Ok. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Ok. Veamos. Lista ahorita. Voy a dejar de compartir y pasamos lista again. Dentro de asistencias. Leíste. Ok. Alvanely Reyes Villegas. Present. Present. Sí. Anadel Mierrera Morales. No. Carlos Alberto Miléndez Rosales. Present. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present. Enrique Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya. Present. Present teacher. María José Guerra de Guevara. Present teacher. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro Alvallero. Xiomara del Carmen Castro Gómez. Castro de Gómez. Present teacher. Excelente. Ok. Los demás ya los había mencionado, ¿verdad? Si es que. Ok. Alejandro. No lo había mencionado, Alejandro. Cuando tenía algún problema. Dígame, Alejandro. Vi que levantó la mano. ¿Qué pasó, Alejandro? What's up? What's happening? What's up? How can I help you, Alejandro? What do you need? No more. Ok. So. I'm going to finish this. Veamos entonces. ¿Qué vamos a hacer? Entonces. Vamos a empezar a trabajar en una hoja. Hoy es pura más conversación. Cámbiese. Es como que una entrevista. A, B. Ok. Hay algunas que ya están. Pero usted, digamos. Puede. Decir, por ejemplo. Ahí dice. Good morning. Pero usted puede decir. Good night. Eso no es problema. Este. Veamos ahorita. Voy a compartir la hoja. Present. Compartidos. Present. Info question. This is info question. Compartir. Ya no. Copy. What's up? What's up? What's up? What's up? Okay. The page is there now. Es pura conversación. Es una entrevista. ¿Qué vamos a hacer? Práctica. ¿Ok? Entonces, voy a hacerlos en grupos. Tenemos 14. Vamos a hacer. Si hago cuatro grupos, voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Simple y sencillamente hablar. Toma en turno para entrevistar a otra persona. Ya va, por ejemplo, ahí dice. Good morning. Can you answer some questions about your job? Esa es la entrevista. La otra persona, obviamente, contesta. Yes, of course. Y ahí empieza usted. What's your name? Y la otra persona dice. My name is. La, 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 la. Luego, what do you do? Y usted se recuerda que what do you do? Se refiere a una profesión. I am a physiotherapist. I am a teacher. I am a doctor. I am a singer. I am a soccer player. Where do you work? Ah, I work at. Y dice el nombre. La siguiente pregunta es. What time do you start work? ¿A qué hora se empieza a trabajar? Ah, at. Y ahí puede decir. Tanto puede decir. I start to work at or at. Solo cuando decirlo ahora. Lo último. And what time do you finish work? ¿A qué hora se empieza a trabajar? Ah, I finish work at. Thank you very much. You're welcome. Eso es. ¿Se entiende? ¿En eso vamos? ¿Se entiende? Igual ya saben que quiero oírlos hablando inglés. Y que llego de repente a cada grupo, ¿verdad? Please forget your Spanish. 4, 4, 3, 3, 3. I am. Henry Martínez. Oh, Henry. Welcome again, Henry. He got, he's got a problem with the internet. You have to go to your, I mean, to a breakup, to the breakup room. Okay. Consuelo, no, yes. You have to go to your breakup room. Roberto, you have to go to your breakup room. Okay. Just Roberto and Henry, you have to go. You have to go to your breakup room room room. Richard, está ahí, cuidadito. Yes, I'm here now. Full English. Yeah, full English. That's it. That's the point. I mean, they turn. Full English. Yeah, full English. Only English, Richard. Yeah. They turn to interview. As by example, Isabel can interview to Alejandro. After Bernardo to Consuelo. After Consuelo to Bernardo. After Alejandro to Isabel. Isabel to Consuelo. Bernardo to Alejandro. I mean, the options are, they are by, okay? That's why you have to go and interview with you. Yes? Solo ese, ese. Espérame que no me hable el archivo. Como un nuevo teléfono, se ve. María José Guerra, chica, problems with the internet again. Poor girl. It's a conversation, teacher. Uh-huh, that's it. Okay, yeah. Conversation. Conversation, okay? That's okay. Conversation. Exactly. Okay, then, interview between yourself. You are going to have 20 minutes. I think so, that as many times as you can do it, okay? Yes, of course. Okay, okay. Where did you work? Isabel? Dime. Good morning. Good morning. What? Organization? No. 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 That is NGO. 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 Non-governmental organization. That is in English. i know that in spanish is going ahead but in english is is non-governmental organization what is that uh-huh yeah okay aida at what time do you start work at what time do you start work y salió un poco rara la pregunta porque at what time ah sí pero ese es errores cierto no es at what time what time do you start work what time do you start work roberto do you have do you still have problems with the audio roberto silvia interview me silvia entrevistame a mí silvia okay good morning can you answer some questions about your job yes of course what's your name my name is carlos alexander najarro cruz what do you do i am a teacher where do you work i work in liceo juan bueno at what time do you start work i start work at seven o'clock and at what time do you finish work i finish work at five o'clock thank you very much okay good silvia can i ask you some questions can can you answer some questions about your job silvia yes of course what's your name my name is silvia great okay what do you do i am an accountant i am an accountant excellent where do you work i work at cartonesa okay and what time do you start work at seven o'clock a.m okay and what time do you finish work i finished work at four o'clock p.m okay thank you very much silvia you're welcome okay teacher do you have a hungry uh hungry what's ah are you hungry es la pregunta roberto teacher do you have a hungry in this moment hungry are you hungry es si estoy hambriento are you hungry are you hungry esa es la expresión are you hungry estás hambriento aquí vamos a saltar a uno ok no pero hungry no así no hungry como lo escribió como es bueno lo siento pero voy a desarmar este grupo voy a mandar a alguien es que allá está hay un grupo que está aquí en mando veamos es que allá está silvia sola porque roberto está solo con 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 chat entonces no habla con nadie necesitamos a alguien que hable alguien que hable bastante usted conoce a alguien que piense en voz alta y daniel 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 si ustedes dos son los que piensan bastante en voz alta eso lo sé o mandela para este grupo mejor mandela para este grupo lo que pasa es que allá si va a ser peor porque va a quedar roberto solito por lo menos hace 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 número si no también no pero es que ese es el detalle que como una conversación van a haber dos para hablar ese es el detalle ok bueno bueno decida a ti si puede bastante decidete 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 lo siento vaya michelle y daniel you have to continue speaking ok 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 iphone veneno mi nombre es Bernardo Salazar what do you do uh eh i work eh bueno i do i ama i am a eh eléctrican engineer eléctrican engineer ok ajá i am an electrical engineer ok where do you work work i work in proveedora eléctrica eléctrica eléctrican Perfecto. At what time do you start work? I start work at? I start work at 7 o'clock. At what time do you finish work? What time? I finish work at 7 o'clock. Thank you very much. What time is M? What time? What time? What time? What time? Exactly. Continue. Finish. No. No se ha despedido. Thank you very much. No se ha despedido. Okay. I know the conversation. Okay. Siga. Okay. I question Alejandro. Okay. Good morning. Can you answer some question about your job? Yes, of course. Excellent. And then... ...time for finish work. Huh? Oh my... I don't have... I don't have... I don't have a specific time for finish work teacher. To finish. Yes. To finish. To finish. To finish, yeah. To finish work. Ah, yeah. Thank you very much. Thank you very much. You're welcome, Xiomara. Excellent. Continue. Ignore me. Ignore me. Nelly. Ask me. I am. I am here. Carlos, can you answer me some question about your job? Yes, of course. What's your name? My name is Carlos Melendez. I work at... Banco Cuscatlán. Excellent. How do you start work? At 7 a.m. 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 And at what time do you finish work? I finish work at 7 p.m. Thank you very much. You're welcome. Excellent. Ya ve Claudia, hoy vuelva. Ya ve. Ya ve. Ahí estamos, teacher. Excellent. Practicando. 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 Very good. En la herradura. Where? Yes. La herradura. La paz. La paz. What's up there in la herradura? Where she is. Ah, where does she work? She lives. She lives. She lives en la herradura. No. I work. Ah, you work. Where do you work, Michele? Work. Where do you work? Iguanas tropicales. Como? Ah, iguanas tropicales. Yes. Can I ask you? What do they do? What do they do? We export. 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 No sé. Exportamos. 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 Iguanas. Geckos. Dragons. Tortillas. Tortillas. Oh, really? Yes. This kind of animals. Yes. You export. Reptilians. Reptilians. Ah, reptilians. I mean reptiles. 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 Okay. Reptiles. 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 Esos son reptiles, Michele. En ese caso, los animales son reptiles. Okay? Reptiles. The Mortal Kombat. Ah, reptiles. Excellent. What do you do there, Michele? I do many things. I mean, but what do you, what do you do? What? What do you do? I check my email. I check the asistencia. Attendance. Attendance of all employers. Employees. Yeah. But listen to me again. Excellent. Those are your tasks. Esas son sus tareas. Pero qué hace, digamos, o cuál es su, su profesión o su función, llamémoslo así. I am a, por ejemplo. I am an accountant. I am all this. I am, I don't know. Ah, I am an accountant. Ah, I am an accountant. Ah, excellent. Okay. That's okay. Continue, Daniel. Ya dos minutos y los saco de la sesión. Okay. Vuelvan, vuelvan a empezar. Eso es parte ya de ir. Okay. Again, again, and again. What do you do? I am a technician. Excellent. Where do you work? I work at Magnum Security and Research. Excellent. Magnum Security and Research. Excellent, Alejandro. At what time do you start work? I start working at seven and a half o'clock in the morning. Seven and a half. Alejandro, si dices seven and a half ya no es o'clock porque o'clock es para decir del reloj o en punto. Entonces, seven and a half ya no es siete y media. Okay. Okay. Continue, Isabel. Okay. And at what time do you finish work? I finish my work at five p.m. o'clock in the afternoon. Excellent. Thank you very much. You're welcome. What? 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 Spanish? What is that? No, no, no. Any Spanish teacher. I heard. Siomara was speaking in Spanish. No, but don't worry. What is the? Ingeniero industrial. That's it? No. What was the question? Grupo industrial. Ah. Grupo industrial. What is that? La empresa donde usted trabaja? O quien? Es donde yo trabajo. Se llama Grupo Industrial Éxito. Ah. Grupo Industrial Éxito. Ah. Si es cierto. Yeah. I mean, sorry. Who's your boss? Reinaldo Castro. Yeah. No, you don't know. That's right. Yeah. That's what I mean. Oh. Yeah. They have a diversity. They have a diversity. No, como no. Yo si no les dije. Pues aquel día leí los perfiles. Ya sé quiénes. Dónde trabajan. Y cuando veo así, no ves así. Entonces empiezo a ver quién es jefatura. Quién es todo eso. Por eso, pero. I want to be sure. It's like you. I'll be. I know that you are the boss of your. I mean of your colleagues. Yes. 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 Okay. That's okay. What time do you start work, Xiomara? At eight o'clock. Excellent. And what time do you. Silvia, I don't know what. Now they're. So we are going to wait for the others. Vamos a esperar por los demás. Silvia casi no activa su cámara, Silvia. Oh. Tiene problemas todavía con la cámara, Silvia. Pregunto a veces. No sé. Por si acaso nos preguntan en algún momento. La cámara no me. Ah, okay. Perfect. Ya quedó grabado ahí. Ah, sí. Se nota que está así. Toda. Borrosa. Perfect. Ok. Se dan cuenta que sí ya pueden conversar, pero lo que quiero es que no se ajusten a la página. Empezaron. Empezaron. A salir ya más. Bueno. Sorry. Who speaks. Ah, Isabel was speaking. She was thinking aloud. Estaba pensando en mojar. Yeah. Sorry. You're welcome. Okay. Entonces, este, estamos ahí. Vamos entonces a otra página de trabajo. Ahorita se las comparto. Ahorita les comparto otra página de trabajo. ¿No? Para que vean. Pero igual. Son tres preguntas sobre algo, pero pueden ir ya. Pueden incrementar. Solo de ese espacio entre ustedes. O sea, es decir. Yo sé que algunos ya se emocionaron hablando inglés, pero de ese espacio a que hablen los demás. Pero eso nada más. Okay. Es decir. Let's see it. That's it. That's it. What's up? Uh. Okay. Bye. Ahí les está cayendo ahorita. Vaya Speaking cards Aquí ya vamos Con music Yo iba a ponerle dos por cada uno Pero Elijan O sea, ocúpenlas todas en el grupo Hay sobre comida, hay sobre música Sobre amigos Sobre animales, luego se vuelve a repetir Sobre comida y sobre música Creo, cumpleaños Fiestas Temporadas Y comida Entre ustedes otra vez La conversación Eso es Ok Vamos una vez más A los grupos Sin asignar, Roberto No ha entrado, ahorita lo asignamos Vamos a la cuatro Gracias, doctora Gracias, doctora Gracias, doctora Claudia, you have to go to your breakout room Silvia Silvia also Once Una de cada uno Elijan Ustedes pueden decir Preguntarse sobre el tema O sea, decían Animals O music Igual, por ejemplo Aquí creo que no hay Movie Pero podrían ustedes incluir Movie Por ejemplo Por ejemplo Este O alguna otra categoría Aquí he puesto Yo creo que hay como cuatro categorías Más creo No sé One Two Five Six Seven Seven categories Hay siete categorías Podrían incluir otras Este Solo aclaro Ya empiezan a haber otras preguntas Este Como How often How often Generalmente es Cuán a menudo Solo para que lo tengan en cuenta How often Do you see Him Or her Cuán a menudo lo ves a ella Ah Ahí puede responder Para dejarlo solo en una pregunta Sometimes Que es algunas veces sí Algunas otras veces no Ok En la de amigos Sí Es la única De ahí Igual Pregunten Elijan categoría Hey Food Por ejemplo Concelo Alejandro Food Alejandro What is your favorite dish En este caso es plato ¿Verdad? What is your favorite dish Ah My favorite dish is Trims Si no saben cómo se dice Bernardo Bernardo creo que tiene a la mano Por ahí un equipo Para estar buscando rápido La pregunta El significado O me equivoco Bernardo No Pregúntenle a Bernardo Por ejemplo Él ahí tiene No pero está bien Ese es el apoyo ¿No? Lo mismo Entonces Este rápido Hey Bernardo What's the meaning of O cómo se dice How do you say camarones En español Por ejemplo You say trims Ok How do you say pollo Chicken Entonces eso ¿Sí? Si entienden Entonces Volvemos a la dinámica Is it clear? ¿Está claro? Thank you Okay Andrea Andrea Who's Andrea Who's No ¿Quién es Andrea? Who is Andrea? Andrea ¿Quién es Andrea? Her best friend My best friend Ah Yeah My best friend Excellent ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Many best friends Is that confident Aida Ah She is the BFF She is the BFF No Maybe Algunos Quería decir Algunos tópicos Some Topics Some topics Algunos temas O algunos tópicos Se pueden tratar con ella Some topics She is your BFF Entonces Lo mismo Tienen categorías Para elegir Elijan Y pregúntense ¿Ok? Eso es variado Pueden agregar alguna También Carlos Aquí es el Es el geek El que tiene ahí La tecnología a la mano Y cualquier cosa Que le pregunten Él rápido Busca ahí No sé si viene Tablet o Compu Y rapidito Se va También Es cierto Aida creo que tiene ahí Rápido Bueno Aida todavía creo que Practica ahí Se pone en frente Para estar ¿Ok? Entonces Pregúntense entre ustedes Para si alguna Pregunta Por ejemplo Digo yo En la primera Categoría Hey What is your Favorite dish Carlos Y you say Ah My favorite Dish Are My favorite Dish Are Trimps You say What is Trimps Ok What are Trimps Because You are Your wish Are You No Dish What is Your favorite No Le estoy diciendo Usted Brujo ¿Por qué? Ah Trimps Do you like Ah Do you like Trimps Yeah Trimps Carlos The people The people From la unión They like They like Trimps Ok Big Oh Yes Big 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 Trimps Or fish Or something Like that Maybe In cocktail Ok Es que eso Está por Le pregunto Yo Trim Trim Ajá Estamos hablando De eso De Carlos Y usted dice Trimps Cocktail Le pregunto Are you Fish Are you Whee Exacto Trimps Cocktail O sea Sí Por eso Camarones Que es una Aunque de ahí Hay comida Rara O sea Trimps Es por poner Una Pues te puede decir También pupusas Que es algo Más común Pero Lo que digo Es que No My favorite Dish Sopa de gallina Ah ok Chicken soup Chicken soup Chicken soup Es sopa de gallina India Y no se puede decir Chicken soup India Chicken soup No Chicken soup Eso Eso Quería preguntar Cuando algún plato Tiene nombre Autóctono No se traduce Ajá Tamales Exacto Tamales Tamales Perdón Tamales de gallina Sí Tamales Chicken Tamales Pero es que ahí Sí va Chicken Porque sí Tienen traducción Es un nombre Genérico Pero tamales No Tamales No O sea Tamales No No tiene No tiene un nombre Genérico Y es como pues No Nombre propio De la Del Es como Que usted diga Mire me gusta El chuco Y como se dice Chuco en inglés Es chuco Chuco Es chuco Ok Ok No 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 Ok Carlos Yes Puede Si escogemos Comidas Todas las que están ahí De Exacto Ay Ok Exacto Si escoge comidas Ahí todas Las que están ahí Y se las pregunta Luego puede ella Elegir otra categoría Y se las pregunta A usted De esa forma De eso se trata Ok Ok Sí ¿Puedo hacerlas todas O solo una De cada grupo? No Ustedes tienen espacio Y tiempo Puede hacerlas todas De cada grupo Silvia Ustedes aquí solo son dos Y pueden gozar Hablando Así es que no hay problema There is no problem Ok Silvia Ok Ok Right Me Entonces Me To What do you Favorite food? How do you say Sapa de frijoles Sapa de frijoles This is your favorite food Frijoles Se dice Pins Pins Tapa de beans 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 No more No hay No hay Como dicen los salvadoreños No hay vuelta Adiós Hay Salvadorian 100% Salvadorian Al 100% Ah bueno Roberto dice que él tiene 56 años está mal escrito la palabra 6 Roberto, es un ahí solo para tomarlo en cuenta no se ríe no se preocupe Roberto es como se entiende como lo puse bueno ok, entonces continúen ahí elijan las categorías creo que están claras y alternense las preguntas pregúntenle de vez en cuando a Roberto para que conteste por el chat todo eso creo que hay varias categorías hablen bastante dígame qué significa how often how often es cuan a menudo es otra que ya van a ver cuando vean los alverbios de tiempo pero es how often es cuan a menudo la pregunta para es la respuesta para esa generalmente es esta ahorita sometimes algunas veces son alverbios de frecuencia pero entonces how often la dejé ahí solo por eso pero es cuan a menudo how often visitas o ves a tu amigo o a tu amiga algunas veces varias veces siempre pero ahorita dejémoslo en algunas veces sometimes ok ok questions Michelle no no también no le sirve la cámara Michelle ya no la vemos en cámara no si ya no la vemos es que se pone más lenta en mi computadora perfecto el internet es el que se pone lento con video pero tienes razón ok I got it summer summer es verano summer es verano winter es invierno spring es primavera y autumn o fall es otoño lo que pasa es que aquí solo en realidad solo tenemos dos summer y winter que son verano e invierno nosotros no sabemos ni que es primavera ni que es otoño es mentira algún día así como ustedes que viajan pero nosotros aquí en octubre solo conocemos la estación seca y lluviosa aquí en El Salvador no sabemos que es spring pero es autumn cuando las hojas de los árboles se desprenden o que es la primavera cuando las flores empiezan a florecer eso solo son poesías ¿perdó? poetry poetry ok continúen entonces ok ok Gonzalo tú Isabel sorry Isabel la que le quedó pendiente ya rato ok what is your favorite holiday holiday ajá favorite holiday yeah my favorite holiday is carnaval de san miguel no new york new year ah new year new year new year exactly new year christmas new year exactly new year christmas este eastern hello how do you say semana santa eastern aquí se dice eastern o alguno dicen holly week holly week holly week ok the holly week my favorite I mean my favorite is holly week you can say that what's up I like music is um um diversión uh how do you funny 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 what funny funny music I mean but there is no funny music it's not I mean you can say salsa merengue bachata i don't know everything yeah classic classic yeah which one bosa cover cover is the music bosa i like the music bosa bosa nova is a singer of covers a singer but when when they are asking what what kind of music you have to answer about the genre what genre he or she sang can 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 bosa nova is the author i mean it's different for example i can say i like one song of andrea bocelli i like andrea bocelli but he sings opera exactly bosa nova i think is genre uh class no no it's like it's a it's a pop all all generous bosa nova is all generous i mean si pero ajá pero cual es blues bosa nova is no no is group it's no group no i know i know bosa nova la la group but no es bosa nova directamente ese nombre ajá pero entiendo que va para distinguir hablo español bosa nova es como el autor si no bosa nova es como como esa música brasilera que conozco un grupo que se llama bosa nova bosa nova es un género de música brasileña me está diciendo muchos lo han han sacado cover pero no es samba tampoco hace cover de música clásica música actual pero un estilo portugués de mezcla en español portugués es una mezcla bien interesante y se escucha bien yo solo me acuerdo de mis tiempos así como el portugués cuando decía llorando se fue la mezcla de esa música entonces ese es un nuevo género bosa nova así se llama el género que es una mezcla según entiendes carlos es una mezcla de todos los brasileños por eso por eso yo decía que no tiene un género específico es todos los géneros sí ok jenry bosa nova ok tengo que hacer una investigación acerca de eso para entenderlo ok continue guys ok ahí Xiomara Xiomara question where where does it like oh what it's talking about your friend where does it live where does he live that's it about animals ah igual es where does it live it live exacto es que ajá ustedes cuando ven esa es piensan que es live pero de vivir siempre es live where does it live donde vive ese animal where does it live exacto where does it live okay where does it live it lives in my house oh what is that a cat or a dog or a parrot cat and dog ah they are cat and dogs they are your favorite animals Silvia ah okay excellent continue what does it eat and drink ajá what does it eat in ese caso es la dos eat claudia what does it eat what does it eat and drink and drink exactly that's true excellent and the dog eat chicken it's what chicken oh they are rich pets very good yeah they are rich pets okay mascotas ajá mascotas que dije mascotas ajá rich es como tienen dinero ricas rich pets mascotas adineradas exactly that's it because the cat eats fish imagine el gato come fish and the dog eats chicken chicken okay chicken and fish natalie viscous or something like that best best word for me what mejor trabajo para me best work for me or the better the best el mejor de los mejores the best el mejor de los mejores es que ahí hay dos better lo que pasa es que ahí se está metido en otro campo better invest los dos son mejor pero uno es mejor comparativo better than el otro es el mejor del mejor del mejor del mejor better es mejor del mejor no best es el mejor es el mejor del mejor del mejor del mejor del mejor del mejor del mejor cuando dicen the best one el mejor del mejor y better es cuando es un comparativo en este caso le estaba respondiendo por qué me gusta la clase yo lo estoy respondiendo para un mejor trabajo en el caso es to get es para obtener que es el verbo get a better job a better job to get a better job para obtener un mejor trabajo get a better job that's it para obtener un mejor trabajo to get a better job esa es la parte ahí to get a better job ok, we have to finish Michelle se tuvo que desconectar tenía mal internet Michelle si así vi que me escribió es que ella y María José a veces tienen esos problemas pero quizás es por la zona donde viven y quizás a ver el internet y por eso es de que a veces desconectan sus cámaras pero aún así también tienen problemas con el internet y a ver si son datos también ah es que son compañeras son compañeras es cierto exacto ay a ver yo creo que por ahí no estén en la misma computadora la empresa quizás es posible no problem Roberto we are enjoy the talkative teacher oh my god that's okay that you are enjoying the talkative moments I mean you are enjoying the conversation the question that you are doing it's okay I like it so sorry so sorry my darling but I have to I mean we have to finish here I mean no finish now but I have to go again to the list I have to make a review of your I mean of your manual that's why just we have seven minutes or we just have seven minutes that's why and also who has to stay with me today I don't know who has that list on hand uh-huh it's here I think so no no it's not here somebody has it I didn't find it Isabel 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 has it I got it here no 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 she has she had to stay when she was sick Consuelo Consuelo Josefina is you have to stay with me Josefina today is your day Consuelo lost your day her day uh-huh tomorrow is Maria Jose after Max Max I'm gonna free Michelle is a Friday Renata is lunes Reynaldo is martes Roberto is miércoles 5 de mayo Silvia is jueves y Xiomara is viernes and I am today oh my god okay today today that's today is your day so let's gonna make a review of this topic I'm gonna share my screen let me see that's it what's up with Andreita what's up what's up Andreita okay unit number three yesterday we were discussing and I told you this kind of info question and also this kind of info question but they are just with third person that you have to know how to use it when it's first person and when it's third person and the topic that we are discussing is this one information question and in your manual you have to create questions with the words provided as by example uh-huh what will be the first question here um number one number one why why he thank you why he have a meeting um that does exactly why does he have a meeting a meeting excellent a meeting uh-huh um uh where does where does exactly Carlos where does she process the payment ajá y aquí the number what do what does what does ingrid is she what does ingrid do what does ingrid do on wednesday que hace ingrid los miércoles what does do ingrid on wednesday when when and 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 when does when employee acquire the raw material exactly ah entonces then porque porque como sé ahí que es das porque employee a quien se refiere a ellos no aquí es employee no employees es employee solo es uno empleado el empleado exacto porque generalmente no porque solo uno employee y que para el caso puede ser él o ella pero para el caso también para él o ella siempre das aquire the raw material aquire the real material aquire aquire exacto aquire esta es una agenda que ya ustedes saben que es algo así para una rutina lo único que esta es de trabajo meeting in the marketing video call with the supervisor from West Company workshop to the research and development department to improve the manufacturing process workshops launch second part of the workshop send tomorrow's schedule to Mrs. Lopez new security and leave free information again to answer the questions compared with a partner what time is the video call with the West Company 830 I have a question tell me is the same agenda with schedule yeah is the same I mean si y no es decir agenda se ha ido acomodando al inglés aunque generalmente schedule es agendar lo que pasa es que agenda es como el noun que se ha acomodado hoy y schedule es noun y es verb ajá agenda ok ajá ajá no schedule es verbo y nombre o verbo y sustantivo perdón y agenda es solo es solo noun no se escribe ni como se pronuncia schedule se escribe es es schedule por ahí se escribe exacto schedule se escribe es schedule pero se pronuncia schedule exactly y que significa profesor es agendar o calendarizar o que hacer un horario no se como se podría decir en el español no existe horarizar no existe pero es algo así como establecer horas agendar calendarizar eso es schedule tiene un significado de tiempo entonces lo que pasa es que es un verbo schedule es el verbo agendar es agendar el verbo ahora agenda es como nada más digamos el libro agenda o la agenda nada más cuando me refiero a la agenda de alguien pero si yo ya voy a agendar si usted lo quiere ver así entonces el verbo si es schedule o como programar verdad como programar exacto también programar es que ese es el problema que en español existen varias palabras pero a veces para inglés solo es una sola que tenemos para ese tipo de cosas dejo de compartir yes yes ok veamos y paso lista la última vez y luego pues Aida she has to stay with me i am here present i am present i am present i am present carlos meléndez present claudia arias present consuelo del carmen present daniel orellana present henry martínez isabel joya isabel joya teacher aida guardado present maria jose guerra de guaybara michelle flores present excel renata romero rinaldo albayero roberto hernandez silvia silvia alexandra crits ok si omar el carmen castro present y ok guys again one more night that we have finished one more night that we have finished again and this is i mean today's class i mean as always please today you have to be on your second exercise tiene que estar en el segundo ejercicio por favor se lo suplico hágalo este la mayoría ha ido bastante bien congrats mis felicitaciones congratulations ok and if you can practice in your manual ok and we have finished the class tomorrow at the same time and by the same channel ojo si alguien no ha podido estar en las clases desde el principio se lo suplico váyase al canal de youtube si usted me dice mire teacher deme el enlace yo con gusto se lo envío para que usted vaya y vea las clases una vez más se ha perdido alguna algún espacio para que pueda entender las hojas como están en el grupo de whatsapp les van quedando a ustedes practiquenlas si no las hemos terminado si usted después puede y las puede imprimir o aún si ve la palabra vaya adquiriendo todo el vocabulario que pueda encontrar ahí por lo demás for me it's always a pleasure to be with you I'm happy to see you I'm happy that you are good and I expect that tomorrow we will have a new day and I will wait for you ah ok yo se lo envío va pero es el Roberto pero ese creo que ya lo anto Roberto envíenme el whatsapp porque es que no sé si ese es el tercer número que me daría mándeme por favor al whatsapp ese número y me dice miren me envía este número y yo con gusto se lo envío porfa Roberto para este para verlo por lo demás pues have a nice night and rest and dream with the angels ok sueñe con los angelitos ok bye thank you bye 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 good night good night good night good night good night bye bye good night 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 bye 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 mister see you tomorrow excellent Roberto see you tomorrow just Roberto and Michelle are still here bye Michelle bye Roberto Have a nice night. See you tomorrow. Roberto, please do your exercises. Okay, Aida, now you have the mic open just for you. Okay, if you have any questions, you can do it now. Por Dios. I'm going to speak in Spanish. I think, as I've been studying how I should read the manual, impriming the works of WhatsApp, I don't have many questions because I feel like I'm the one who needs to be able to review things because sometimes we use things from the first class. So, I want to bring them again and I want to be able to accumulate, right? So, I want to join them as if it were a chain, because of those things. And some of them I've forgotten. So, I can't make any questions clear because I feel that I'm the one that I need to study more. How to review. Okay, but even if you have any questions, you can do it now. Aún así, si tiene alguna pregunta, con gusto. Okay. Quizás este, el uso del doesn't y el don't. Quizás como repetirme cuando, porque me ha servido mucho y creo de que cuando usted nos explica como cuando se aplica tal cosa, ¿verdad? Entonces, creo que no le había hallado esa clave porque antes yo era más de memorizar, pero ahora si usted sabe la regla, es más fácil irte por ahí, ¿verdad? Entonces, eso lo he aprendido con usted, se lo agradezco, pero entonces quisiera como recordar cuándo ocupo don't y cuándo ocupo doesn't. Fácil, don't es para I, you, we y they. Entonces, that's an is she, he, it. Exacto, ya ve, you got it, ya lo tiene. It. Y es negativo en presente, ¿verdad? Exacto. Porque prácticamente todo lo que hemos visto es presente, ¿verdad? Ahorita solo en presente estamos. Genial. Licenciada, solo en presente. No hemos metido nada. Algunos tips les he ido dando, pero todo es presente porque en la estructura es lo que pide el manual, que hablemos en presente de lo que hacemos en el trabajo, nuestras rutinas y todo ese tipo de cosas. Nuestra agenda, nuestro horario, todo es en presente. Empezamos, como le dije, con el verbo to be, luego con el presente directo do you y hoy con las double you hate questions. Y cuando hablábamos de possessive noun. Ah, possessive nouns es la pequeña S que ponemos para decir que le pertenece a alguien. Por ejemplo, Aidas Classroom, por ejemplo, el salón de Aida, Ahoridas Classroom, ese era el possessive noun, ese pequeño apóstrofe con esa S que indica la posesión, que es lo que decíamos también que usan hoy casi todos los salones de bellas a los que va, Pasi Salón, Papi Salón, Diana Salón, Carlos Salón, o sea, todos ocupan ese, ese es el possessive noun. Es que también me recuerdo que nos dijo por ejemplo del verbo have que hay un momento que se hace has. Es igual que con terceras personas, eso es lo que recuerda usted, que con terceras personas en presente afirmativo todos cambian a S, por ejemplo, voy a conjugar el verbo play, I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, and they play. Lo mismo en have, conjuguemos el have, I have, you have, he has, she has, it has, they have, y we have. En tercera persona, entonces. Exacto, todos los verbos se le aplica, se ha regalado una S, S, en tercera persona, todos los verbos en el presente afirmativo. En el presente afirmativo, ¿Puedo preguntarle algo? Yes, yes I do. Do you have the opportunity, tiene la oportunidad, o se tiene la oportunidad, to speak with, with English native speaker where you work, tiene la oportunidad de hablar con nativos para adelante donde se trabaja? Sí, quizás por el COVID no han habido, nosotros le llamamos filting, ajá, filting, que construyen en escuelas, infraestructuras. Entonces, cuando ellos vienen, nosotros hablamos, I am nutrition, welcome to El Salvador. Entonces, pero no se ha podido por la pandemia, entonces, sin embargo, como la sede de mi trabajo está en Springfield, entonces, los jefes de mi jefa son americanos, entonces, muchos de nuestros reportes son en inglés, entonces, el inglés es como una barrera como para que yo sea como más independiente en algunos reportes que yo tengo que entregar, ¿verdad? I mean, does your boss speak English? My boss not speak English. Doesn't. My boss doesn't. My boss doesn't. Sí, porque she... Exacto, my boss doesn't. My boss doesn't. not speak English. My boss doesn't. Speak English. Speak English. My boss. It means that you are taking the ahead. Eso quiere decir que usted está tomando la delantera learning English. Ajá. My best friend, Andrea, is bilingue. It's... She is bilingual. Bilingual. That is in English. Ah, okay. Somos 25. We are? We are 25 in the office. Two person speaks speak English. Two person speak English. Ah, okay. You are going to be the third one. Okay? You are going to be the third one. Ah. Yes. Yes, the first one. Adios. Okay, do you have any other question, Aida? Um, not. No, this moment, not. At this moment, no, okay. Entonces, tal vez, si la tiene, estuve muy bien, porque creo que en unas dos semanas le toca a alguien que ya no está en el grupo y tal vez, si puede, puede aprovechar todo el tiempo. Okay? Okay. Thank you. Yes? For support. No, ahí estoy para servirle. I am for support. Okay? So, now, if you have an equation, you can do it. There is no problem. Thank you. You're welcome. Good night. Bye. Good night.